Sí, claro, son videos de las imágenes de las cámaras de seguridad que tiene el Ministerio de Seguridad, valga la redundancia. Ah, se les quedó la bicicleta arriba. Son seis personas, sí, claro. Viste que muchas veces nos cuestionamos cómo utilizan las cámaras, qué tanta efectividad tienen, y aparentemente, bajo esta nueva gestión del Ministerio, hay como una tendencia a publicar este tipo de videos, lo cual está bastante bueno y lo celebramos. ¿Sabes por qué? Para que sepan también que los están mirando. Totalmente. Mirá, este hecho ocurre en calle Tiburcio Venegas, en Goy Cruz, donde terminan siendo detenidas cinco personas que habían ingresado a este domicilio, saltando esta medianera, esta tela romboidal que había, y obviamente ingresando a la propiedad, y se empiezan a llevar distintos elementos. Son dos hombres y tres mujeres que se llevan, no se encontraban en el lugar, pero sí fueron filmados por las cámaras de seguridad, los domos que tiene el Ministerio de Seguridad, y se empieza a hacer, ves, un CIMI, no se encontraba en el lugar, pero sí fueron filmados por las cámaras de seguridad, los domos que tiene el Ministerio de Seguridad, y se empieza a hacer, ves, un CIMI. Sí, sí, llegó la policía, pero terminaron detenidos estas cinco personas. Ves que ahí ya llega un móvil y los va a proceder a detener directamente, y los encuentran justamente con los elementos. Estaban a muy pocas cuadras del domicilio donde habían ingresado, pero bueno, ya habían sido filmados por las cámaras de seguridad, y era bastante tarde. Ves que la policía empieza a correr directamente a uno de ellos, que intentó escapar del lugar del hecho, pero bueno, con la ayuda de otros móviles, lograron capturar a los involucrados, y recuperar, como les decía recién, los bienes que fueron robados en esta casa, ubicada en calle Tiburcio Venegas, muy cerca de la ciclovía, allí en Goy Cruz. Ves, ahí ya interviene otro móvil, y ya se empiezan a llevar detenidos. Insisto, dos hombres y tres mujeres, que saltaron la medanera, intentaron llevarse, o se llevaron en realidad, todo lo que tenían a su paso, pero por el accionar de la policía, a los pocos segundos quedaron detenidos, y ahora a disposición de la unidad fiscal de robos y hurtos. Y este es el otro hecho donde hay un solo detenido, esto ocurre en el interior del Parque General San Martín, ustedes lo ven allí y dicen, ¿qué está haciendo este hombre? Bueno, estaba con un destornillador robando una de estas luminarias, de estos reflectores bastante importantes que están en el piso, en el Parque San Martín, peligroso que es además, y claro, lo agarraron infraganti, no se alcanzó ni a escapar directamente. De hecho, este joven de 26 años tenía en su poder un destornillador, un cuchillo, con lo cual utilizaba obviamente para concretar el robo, y además encontraron en su mochila un reflector que ya había sido robado, estaba intentando robar la segunda luminaria, perteneciente al Estado Provincial, lógicamente, porque es del Parque General San Martín, en su caso fue trasladado a la Comisaría Sexta, y también quedó a disposición de la justicia.